Y luego haciendo los ojitos al otro güey, no voy a cambiar nada. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Roberto asegura que Alicia coquetea con Cristian. En una conversación íntima con Cristina Eustace, Roberto Romano comenzó a desahogarse por la actitud que ha venido viendo en su gran amor a Alicia Machado. Luego de notar que se acerca más a Cristian de la Campa. Roberto aseguró que los focos rojos que ha notado está haciendo que se aleje más de Alicia. Vi muchos focos rojos que dije, uff, no, no, no. Y también eso pasa cuando conoces a alguien, ¿no? O sea, afuera. ¿Conoces a alguien? Cristina también acotó que Alicia solo busca ponerlo celoso para que reaccione y se aleje de las demás viejas. Y la mente estoy agradecido porque, pues, como no es no es, ¿sabes? No, hombre. Quiere jugar el juego, ¿no? La pinta. De poner celoso para que... Asimismo, se dijo sentir muy incómodo por la inmadurez que se encuentra mostrando Alicia. Uy, de Alicia. Quedaba viendo así, ¿eh? Así, bien. 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 Ay, bien. Así, bien. Yo decía, bien. Pobrecita, güey. Yo decía, qué pido, güey. De igual manera, dijo que la reacción de Cristian al notar las indirectas de Alicia no fueron las más bonitas. Y luego haciendo lojitos al otro güey. ¿Allá conozco? No voy a cambiar nada. Bueno, eso es un juego obvio, ¿no? Claro. Sin lugar a dudas, Roberto se mostró muy enojado con la situación. No me voy a coger. Y luego el otro güey, cuando se paró y se fue cuando empezó a hablar. Así como, güey, ¿cuántos años tienes, güey? Tienes 38 años, mi amor. Obviamente es, ah, pero es como... Me llevo, me llevo. Ahora no me voy a estar a dormir porque sí. No, ya, ya. No, no. Por su lado, Cristina dijo estar muy desconfiada de todos porque ya no sabe quién es sincero y dice la verdad. Dice que está hablando de mí, de que no me vayas a decir. Ya sé, ya sé qué es. Feliz. No, no. No me vayas a decir nada. No, pues por eso estoy confiando aquí. ¡Estamos en casa! No, 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 de locos, de locos, una cosa de locos. De kinder uno, ¿no? ¿Qué se acabó? Mal pedo. O sea, fuera, fuera de los euros y todo eso, o sea, de maternal. Esta es lo que yo pienso. ¿Qué? ¿Qué? Gracias.